El día de hoy, como siempre, te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque te voy a enseñar a configurar un robot de trading de inteligencia artificial que lo va a hacer todo por ti. Vamos a estar haciendo el paso a paso en vivo para que no haya ningún tipo de problema para crear este robot de inteligencia artificial que va a hacer el trading por nosotros. Inclusive nos va a configurar toda la estrategia. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita. Y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente emocionados para compartirte esta herramienta de inteligencia artificial que pese a ser demasiado buena, es totalmente gratuita. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque hoy por hoy el trading inclusive lo puede hacer una inteligencia artificial por ti si es que te quedas viendo en este video el paso a paso de cómo es que nosotros lo vamos a hacer en dos pares de criptomonedas el día de hoy. Pero que sepas que puedes utilizar cualquier criptomoneda que desees, tanto Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, cualquiera que desees, la vas a poder utilizar con esta misma programación de inteligencia artificial que te vengo a mostrar a día de hoy gracias al intercambio de criptomonedas Pionex donde el enlace como siempre lo tendrás abajo en la descripción. Es muy importante que te crees una cuenta ya mismo para utilizar de forma totalmente gratuita estos robots de inteligencia artificial que te muestran exactamente los parámetros de configuración que debes tener en cuenta para crear un robot de trading en automático. Tú vas a hacer básicamente la configuración, el robot va a trabajar solito en el mercado inclusive le puedes colocar un precio de stop loss y take profit para tú no tenerte que mover en lo absoluto, que lo haga todo el robot. En mi caso voy a empezar dentro del intercambio de criptomonedas Pionex en el apartado de futuros, bot de futuros. Voy a llegar a este apartado donde voy a tener todas las criptomonedas que puedo operar en el mercado. Yo lógicamente ya de antemano evalué dos criptomonedas que a mi parecer están en excelentes puntos de entrada para el long o sea para irse en alza pero cualquiera de estas criptomonedas se las puedes colocar tanto en long como en short inclusive hay una estrategia neutral que el mismo bot de inteligencia artificial te da si es una moneda que está muy lateral. En mi caso yo voy a trabajar con dos monedas en long una va a ser esta misma de CHZ VST que para buscarla es muy sencillo le das básicamente a futuros, bot de futuros vienes a esta flechita y vienes acá y le das CHZ es este par CHZ contra VST estoy escogiendo básicamente este par porque hoy solo ha subido un 1.75% pero en los días pasados prácticamente en toda la semana pasada ha caído demasiado o sea ha caído básicamente desde los puntos de los 0.12 hasta los 0.08 o sea quiere decir que esta moneda ha perdido más de un 25% de su precio en cuestión de una semana o sea que estamos agarrando una gráfica que está sumamente abajo y la estamos agarrando en unos muy buenos puntos que han servido en su mayoría de soporte en el pasado en el 2024 inclusive estamos promediando esos precios y era un punto bastante importante de soporte por ende yo en ese punto me pienso meter en long lógicamente con una muy buena malla que voy a estar creando contigo esa malla me la crea totalmente automática la inteligencia artificial y quiero que sepas exactamente cómo es que tú vas a operar con estos robots y cómo es que vas a interpretar lo que la inteligencia artificial va a estar haciendo por ti ok lo único que tengo que hacer para crear un robot de futuros es dándole clic acá a grid bot de futuros en darle a crear fíjate que ahorita mismo ya hay más de 48 mil personas activamente o sea todos los días utilizando estos robots de trading créeme que si hay más de 48 mil personas es porque el bot tiene que ser muy bueno tiene que generar ganancias muy 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 contundentes para que la gente lo use tanto lo único que tengo que darle es clic acá al botón de crear y fíjate que me va a salir dos tipos de operaciones que puedo hacer una copiar la estrategia con inteligencia artificial ok u otra hacer la operación de forma manual yo en mi caso en particular casi siempre hago las operaciones de forma manual porque yo entiendo el mercado sé que en estos momentos podemos ir en long sé que en estos momentos podemos ir en short y lógicamente la gráfica en estos momentos me da un long de libro ok porque la gráfica ahorita mismo está en puntos de soporte importante inclusive la gráfica del long me está diciendo que los API o sea los rendimientos que puede estar dando este tipo de robots en los próximos días puede llegar a ser bastante importante colocando este robot en long ok por ende la configuración manual yo siempre la hago en la mayoría de mis videos si quieres saberlo puedes ir a nuestro canal de YouTube Monitor BTC ok e ir a la lista de reproducción Pionix ok en esa lista de reproducción están todos los videos que hemos hecho sobre este robot de trading que en su gran mayoría lo hemos puesto de forma manual ok no hemos utilizado la inteligencia artificial en este video lo que te voy a estar mostrando es como básicamente utilizar esta estrategia de inteligencia artificial aquí tienes el link directo a lo que sería el intercambio de Pionix para que te creas una cuenta ya mismo y si quieres ver todos los videos del bot tienes acá todos los videos del bot en lo que sería la lista de reproducción que es lo que te estoy mostrando aquí donde tienes todos los videos si quieres estudiar este curso te lo recomiendo muchísimo es totalmente gratuito está en YouTube lo puedes ver cuantas veces tú quieras y puedes hacerme cualquier pregunta en el apartado de comentarios que está acá en la parte de abajo puedes preguntarme lo que tú quieras para que lógicamente te vuelvas un experto en este mercado de criptomonedas y sepas colocar todos los robots que desees para que así puedas ganar dinero prácticamente en automático de hecho yo no sé por qué no hay gente hablando de este tipo de robots dando tantos beneficios como los que está dando a día de hoy ok entonces una vez yo ya sé el par que yo quiero trabajar lógicamente puedes evaluar todos los pares que quieras antes de básicamente ir a uno y configurarlo y una vez ya sepas el par que en este caso va a ser el de CHZVCT yo para la inteligencia artificial lo que puedo hacer es copiar una estrategia ¿qué es lo que significa copiar una estrategia? básicamente la inteligencia artificial de Pionex te va a dar los puntos de entrada en la malla en la cual tú tienes que colocar en el mercado para obtener un buen resultado por ejemplo si yo quiero irme con la inteligencia artificial en un riesgo bajo yo voy a estar utilizando la inteligencia artificial que en este caso es moderada y que en su gran mayoría me va a estar trabajando con un apalancamiento de 5X ok acá me muestra exactamente los límites superior e inferior que va a tener el robot en mi malla para trabajarme lo cual significa que si en estos momentos el precio de la moneda CHZVCT está en el punto de los 0.08 lo que quiere decir esto de límite superior y límite inferior es que el bot va a estar trabajando entre los puntos de 0.064 o sea más o menos desde este punto va a estar trabajando mi malla en la parte de abajo hasta los 0.097 que sería más o menos este punto de aquí arribita que sería más o menos la zona de soporte en el pasado y que ahorita mismo se puede convertir en una resistencia o sea que la inteligencia artificial está detectando muy bien los puntos en los cuales puede haber un soporte y en los cuales puede haber una resistencia eso lo que quiere decir es que el bot va a estar trabajando más o menos entre estos niveles en los cuales mientras el mercado va fluctuando el bot va haciendo operaciones de compra y venta ok esta es lo que sería la estrategia más moderada la estrategia más de bajo riesgo la cual es la que sería más aconsejable de momento al inicio poder operar ya uno cuando sea un poco más experto puede ir a estrategias más equilibradas que sean más de riesgo medio donde el apalancamiento acá que están utilizando es de 10x y los límites inferiores y superiores cambian lógicamente cambian porque el bot va a ir más agresivo y va a irte a sacar más ganancias por eso fíjate que la ganancia en lo que sería un backtesting que lo hicieron en los últimos 30 días en lo que sería la estrategia moderada te da un beneficio menor al que te da ya el riesgo medio porque el riesgo medio va a sacar mucho más ganancia ok esos límites están entre los 0.072 que sería más o menos este nivel de precio el último que tuvo en la bajada ok y el límite superior en los 0.088 que sería acá o sea la gráfica está muchísimo pero que muchísimo más delgada o sea que el bot va a estar trabajando ahí en cortico para tratar de sacarte la mayor ganancia posible y también tienes la estrategia más arriesgada y agresiva de un apalancamiento de 15x que lógicamente hace que los beneficios se multipliquen primero porque va a estar trabajando en una malla todavía más cortica fíjate que el precio va a estar entre los 0.075 o sea aquí y los 0.086 aquí lo cual quiere decir que la malla es sumamente delgada y con un apalancamiento de 15x el beneficio puede ser totalmente una locura si trabajas con básicamente ese tipo de gráficos en básicamente una malla muy corta ok lógicamente ese tipo de resultados si se pueden llegar a dar inclusive en periodos de tiempo muy cortos pero ya para trabajar con una estrategia agresiva y con una malla tan cortica si te recomiendo tener algo de conocimientos del mercado entender exactamente en la parte que te estás metiendo de la gráfica y entender exactamente los puntos de entrada y de salida ok del mercado entonces yo en mi caso me voy a guiar más o menos con una estrategia moderada de bajo riesgo que sé que cualquier persona que inclusive no sepa nada de trading va a poder ejecutar y va a poder ganar dinero con esa estrategia y para básicamente copiar esta estrategia lo único que tengo que darle clic es aquí a copiar bot y acá me va a mostrar básicamente los límites y los rangos que te mostré al inicio los límites y los rangos con un apalancamiento de 5x y más o menos donde es que va a estar trabajando mi robot si esta es una malla que me gusta ok la dejo así simplemente coloco la inversión inicial y le doy crear robot ¿cómo sería eso? le doy clic acá a que no me reserve automáticamente capital coloco la inversión que en este caso yo pienso colocarle al bot por ejemplo 100 dólares ok y en este caso este es un robot que como está así como la inteligencia artificial me lo da puedo colocarlo con 46 dólares o sea que con un mínimo de 50 dólares por ejemplo vas a poder colocar a este robot sin ningún tipo de problema yo en mi caso la mayoría de los bots los estoy colocando con 100 dólares o más porque poco a poco voy a ir haciendo interés compuesto con las ganancias que voy sacando voy haciendo bots cada vez de mayor capital ok en mi caso particular puedo colocarle por ejemplo a este robot 100 dólares le doy clic aquí a crear y listo lógicamente para crear cualquier robot necesitas tener en tu balance disponible capital ok necesitas tener USDT en tu balance disponible dentro de tu cartera yo en mi caso acá tengo unos 6300 USDT que puedo destinar a cualquiera de estos robots inclusive le puedo colocar 1000 dólares a cada uno 500 dólares a cada uno 3000 dólares a cada uno lo que yo quiera de mi balance disponible ok lógicamente primero tienes que depositar bastante sencillo como en cualquier otro exchange y allí una vez tengas tu balance en tu balance disponible puedes colocarle la cantidad de capital que tú desees ok ahora supongamos el caso de que a mí no me gusta la malla que me está dando la inteligencia artificial sino que yo la quiero configurar encima de lo que él me da muy fácil lo único que le tengo que decir es acá a no me gusta personalícelo y tú vas a poder modificar estos detalles de la malla si te gusta simplemente colocas capital y le das crear ya allí se te crea el bot y no tienes que hacer más nada simplemente esperar a que el precio esté por encima del que tú te metiste básicamente para las personas que van en long para las personas que van hacia arriba del mercado que están esperando que el precio suba simplemente esperas a que se te mueva un poquito ya cuando tengas un 5 10, 15, 20% de ganancia cierras el robot ya te va a estar explicando cómo hacerlo si no le das a este botoncito para personalizarlo y acá tú puedes ver exactamente qué es lo que te está diciendo la inteligencia artificial la inteligencia artificial en este caso lo que te está diciendo es que tú tienes que operar en una malla así como te la está dando en este punto ¿por qué? porque allí es donde él ve la mayor probabilidad de éxito para que tú puedas ganar dinero y efectivamente es una probabilidad de éxito muy buena ¿por qué? porque el precio ahorita se ubica en una franja en la cual es muy difícil de que el precio siga bajando y que si logra bajar más de esa franja el límite inferior que es casi imposible que te lo toque es este de 0.064 que es el límite que efectivamente él te fijó entonces él te va a dejar trabajar en esa malla hasta que el precio suba y te deje en una muy buena ganancia para que tú puedas cerrar el bot lógicamente en profit ¿ok? entonces yo como me parece de verdad bastante bien la malla que me ejecutó la inteligencia artificial yo no lo voy a tocar en lo absoluto yo simplemente hice esto para que tuvieras la malla que me está colocando el robot ¿ok? como lo está haciendo la inteligencia artificial para dejarte en ganancia lo único que yo voy a modificar ¿ok? de este robot sería el apalancamiento que en vez de 5x como he venido trabajando con todos los bots en 4x lo único que voy a hacer es este cambio de pasar de 5x a 4x ¿qué va a ser eso? que yo le tenga que colocar más capital ¿ok? de inversión porque a menor apalancamiento necesita más capital del mío ¿ok? yo lo voy a dejar así igualito como me lo muestra la inteligencia artificial porque hasta la cantidad de rejillas de 181 me gusta ¿ok? me gusta lo que el bot está haciendo por mí para que yo no tenga que hacer nada tenga que hacer 2-3 clics y pueda colocar mi bot simplemente le doy clic acá a no reservar automáticamente y coloco la inversión en este caso puedes colocar una inversión de 100 dólares o puedes colocar la inversión mínima que te da que en este caso como te fijas le bajé el apalancamiento de 5x a 4x y ya me pide que este bot mínimo lo tengo que configurar con 58 dólares si lo quiero configurar con menos lo que hago es subir el apalancamiento por ejemplo le subo el apalancamiento a 10x ¿ok? y ya con menos de 100 dólares lo puedo colocar por ejemplo este es un bot que con 10x de apalancamiento ya lo puedo colocar con 23.55 dólares o sea si le coloco acá por ejemplo 25 dólares ya puedo crear este robot sin problema un robot de inteligencia artificial que de verdad lo va a hacer todo por ti ¿ok? en mi caso como yo he venido aplicando interés compuesto en todas las operaciones que yo he venido haciendo me voy a ir a mi historial de operaciones que ya te lo mostré en un video pasado y básicamente lo que voy a estar haciendo es interés compuesto con las ganancias que ya había sacado de mis bots pasados ¿ok? yo antes tenía 4 bots me estuvieron liquidando uno ¿ok? que la verdad la gráfica se terminó yendo bastante abajo y ahora me quedan básicamente 3 bots uno que tengo activo y dos que se me cerraron uno se me cerró en pérdida porque esta moneda la deslistaron de Payonex porque este era un bot que era ganado pero sin problema y otro que gané con un 50% de profit que básicamente lo que hizo fue bueno restar un poquito la pérdida acá terminé obviamente en ganancias de estas dos operaciones porque bueno las ganancias superaron las pérdidas pero este es un bot que realmente solo me ha pasado en este video me ha dejado ganancias en todas las operaciones que puedes ver en mi cuenta ¿ok? de verdad que es un bot muy bueno y es un bot que recomendaría pero con los ojos cerrados porque de verdad que los profits que he venido sacando son una locura pero bueno hemos tenido digamos en las últimas semanas algo de volatilidad en el mercado más que nada con precios a la baja y en algunas operaciones he terminado saliendo en alguna pérdida y en alguna liquidación con todo eso sigo vivo en el mercado y sigo prácticamente con todo mi capital porque he venido sacando también muy buenas ganancias ¿ok? entonces ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo para esta oportunidad? voy a aprovechar la calculadora ¿ok? y ver más o menos con interés compuesto la cantidad de capital que le tendría que colocar a esta nueva operación de CHZ que en este caso sería 149 dólares que le coloqué al bot pasado menos los 37 dólares que terminé perdiendo en esa operación porque deslistaron esa moneda porque de verdad que te digo es una moneda para sacarle dinero en este caso voy a colocar este bot con 112 dólares ¿ok? entonces en inversión real acá lo que pongo son 112 dólares como te fijas todo me lo hizo la inteligencia artificial me dio el límite inferior me dio el límite superior me dio la cantidad de rejillas lo único que yo tuve que hacer es darle clic a este botoncito reservado automáticamente para que me salga en blanco ¿ok? colocar un apalancamiento de 4X que son los bots que voy a estar colocando mayoritariamente en el mercado con 4X este bot lo puedes colocar con 58 dólares pero yo en mi caso lo voy a colocar con 112 dólares ¿por qué? porque yo voy a estar haciendo interés compuesto con las ganancias que voy sacando en este caso como tuve una pérdida porque esa moneda me la deslistaron bueno me toca básicamente restar de mi balance total y me quedan 112 dólares que igual son 12 dólares más de los 100 dólares con los cuales yo había comenzado así que igual sigo en una muy buena ganancia y poco a poco esta cuenta va a ir creciendo en margen adicional no coloco nada pero sí voy a estar colocando en lo que sería el precio de Take Profit fíjate que acá me da un control de deslizamiento que esa es una recomendación de inteligencia artificial que yo nunca la ponía pero como básicamente la inteligencia artificial está haciendo eso por mí simplemente lo voy a dejar así como la inteligencia artificial me lo está diciendo porque si me lo está diciendo es por algo y seguramente eso me termine sacando un profit adicional una vez la moneda vaya en alza ok en este caso en términos de Take Profit en PNL porcentaje le voy a colocar un 50% ¿qué quiere decir eso? que el bot se cierra una vez haya conseguido 56 dólares de ganancia que es un 50% de hecho eso ya me ha pasado en varias oportunidades pasadas de hecho en el bot pasado de Spell contra USDT me pasó ok yo coloqué una inversión de 128 y a los 17 días el precio llegó a 63 dólares ganados que era un 50% de mi capital y se cerró totalmente en automático de hecho dice Take Profit automático entonces eso es lo mismo que estoy haciendo acá le coloco un 50% el cual dice que si yo ya gano 50% del capital que ya le coloqué me estaría ganando 56 dólares el bot se sale en automático y me permite ganar dinero el precio de liquidación la verdad es que lo tengo bastante lejos en los 0.057 porque el precio ahorita mismo está en los 0.08 la verdad es que el precio de liquidación está sumamente lejano y no creo realmente que me lo toque jamás le doy clic aquí a aceptar y una vez ya hecho eso le doy crear robot simplemente le doy clic aquí a aceptar y se me crea el robot con éxito acá en el apartado de abajo ya tengo el par de CHZ contra USDT también del video pasado tenía el par de Val USDT que este par estuvo por muchísimo tiempo en ganancia simplemente yo no lo cerré en ganancia pero realmente este era un par que estaba realmente ganado de hecho si tú vas a ver la gráfica ahorita mismo me cayó bastante el precio y por eso es que estoy en alguna pérdida relativa de este par pero este fue un bot que lo tuve por más de un 20-30% de ganancia inclusive para que veas que no te estoy mintiendo en órdenes activas en el par de Val contra USDT fíjate que este fue un bot que tuve en 26% de ganancia en 27% en 24% lo tuve por mucho tiempo en ganancia simplemente no lo cerré porque estaba esperando que me llegara el 50% de ganancia eso nunca se dio siguió bajando y ahorita mismo lo tengo en una pérdida del 20% pero bueno simplemente voy a esperar a que el precio de Val USDT suba al guito y una vez me suba a un 10-15-20% de ganancia me salgo de ese par recojo beneficios y me voy a otro ¿ok? como te fijas igual aunque hayan habido caídas aunque hayan habido algunos desastres en el mercado sigo bastante en beneficio porque este es un bot que tengo con 113 dólares este es un bot que tengo con 112 dólares o sea que a final de cuentas se ha podido ir ganando dinero inclusive aunque las operaciones del mercado no hayan salido de lo mejor posible porque me deslistaron una moneda porque hubo otra moneda que me la liquidaron con todo y eso hemos conseguido poco a poco ir ganando ir sopesando las cosas que nos han venido pasando en el mercado como la liquidación acá que tuvimos de la moneda SNX o sea que esos 100 dólares que coloqué allí seguramente solo con las ganancias que he venido sacando lo voy a recuperar porque solamente en este par que tengo 128 dólares ¿ok? que en este caso eran de interés compuesto más los 63 que tengo acá fíjate que solamente con este par ya tengo 191 dólares o sea que estos 91 los podría recuperar en otro par de criptomonedas y seguir operando con cuatro pares ¿ok? en este caso ni siquiera he perdido dinero a todas estas o sea de los 400 que yo invertí sigo teniendo los mismos 400 inclusive un poquitico más pero cuestión de que en la medida que vaya generando más ganancias y vaya haciendo más interés compuesto voy a ir armando un cuarto par ¿ok? en este caso vamos a seguir con la siguiente moneda ¿ok? que en este caso va a ser la moneda de RIF RIF contra USDT que va a ser básicamente lo mismo vamos a hacer lo mismo con inteligencia artificial de manera muy sencilla venimos a Pionex Futuros Bot de Futuros y colocamos la moneda en este caso la moneda es RIF ¿ok? igual como te dije esta operación de inteligencia artificial lo vamos a hacer con cualquier moneda que te salga en el mercado y la verdad es que RIF a mí también me ha gustado muchísimo porque se ubica en la parte más abajo de la malla de hecho me estoy metiendo acá en este momento en long porque los resultados inclusive que me da la inteligencia artificial son mejores que lo de la moneda pasada que son beneficios realmente muy contundentes ya desde estos puntos las ganancias que se pueden terminar sacando son muy contundentes y quiero ver más o menos la malla que me va colocando este robot de inteligencia artificial ¿ok? para hacer eso simplemente le tengo que dar aquí clic a Grid Bot de Futuros le doy crear luego copiar estrategia estrategia en long en este caso si quiero una estrategia de bajo riesgo voy con esta si quiero una estrategia de medio riesgo voy con esta si quiero una estrategia de alto riesgo voy con esta como te das cuenta los límites inferiores y superiores siempre cambian en cada una de las configuraciones de inteligencia artificial yo en mi caso voy a copiar este robot ¿ok? y simplemente para motivos del video para mostrarte la malla que va a estar colocando el robot le doy aquí no me gusta y personalízalo cuando hago eso él me muestra la malla que va a estar utilizando el robot y la verdad es que la malla está bastante bien ¿ok? primero porque la malla se ubica en la parte más abajo en la zona más abajo de la moneda que en este caso es la de Rift VST y de paso se ubica en una muy buena malla lo cual hace que si el precio sigue bajando en los próximos días el bot pueda ir tomando un mejor promedio de precios para que una vez la moneda efectivamente despegue me deje una ganancia muy importante los límites en este caso son desde los 0.08 hasta los 0.12 estando en este momento el precio en los 0.10 cosa que si yo en mi caso particular quiero todavía tomar un precio más abajo no quiero ir hasta los 0.08 sino que quiero ir hasta los 0.07 lo puedo hacer ¿ok? y la malla todavía baja más todavía es una malla más contundente en caso de que quiera ir más abajo que quiero ir más abajo hasta los 0.06 lo puedo hacer y la malla va más abajo lógicamente esto lo que hace es tener la malla según lo que tú quieras a tu gusto inclusive si quiero desde los 0.12 hasta los 0.15 también lo puedo hacer tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo pero yo en mi caso me voy a ir a lo que me dice el robot ¿qué es lo que me dice el robot? me dice que en la estrategia debo ir entre los 0.08 y 0.12 entonces copio ese robot le digo apersonalízalo para que vean la malla ¿ok? esta es la malla que voy a colocar y voy a dejar exactamente la misma cantidad de rejillas ¿ok? voy a dejar la misma cantidad de operaciones le digo aquí clic a que no me reserva automáticamente coloco un apalancamiento de 4X que es con el que yo estoy operando pero este es un bot que de repente lo puedes colocar a 10X a 15 a 25 inclusive hasta 50 pero la mayoría de las oportunidades que vamos a estar haciendo en este canal de Monitor BTC van a estar haciendo a riesgo bajo para que la gente no se arriesgue demasiado porque sé que si empiezan a haber ganancias de miles de dólares porque nos estamos apalancando demasiado todo el mundo lo va a querer hacer y allí el riesgo es muchísimo pero que muchísimo mayor ¿ok? entonces vamos a ir a 4X suavecito poco a poco que igual vamos a ir ganando dinero y en este caso en la inversión real coloco con interés compuesto ¿ok? ¿cómo se lee el interés compuesto? se ven los 191 que son los 128 más los 63 que tuve de la moneda pasada ¿ok? igual acá con estos 191 podríamos crear un bot de 100 y otro bot de 91 pero lo que voy a hacer para el siguiente vídeo es muy importante que te suscribas a este canal con campanita voy a crear un cuarto bot una vez ya saque ganancias de estos 191 porque ya ahí voy a tener más de 200 dólares y lógicamente allí ya puedo crear cada bot de 100 ¿ok? que eso sería lo que me gustaría ¿ok? entonces lo que vamos a estar haciendo es crear un bot con 191 dólares y para ello lo que voy a hacer acá en inversión real es colocar 191 ahora ¿necesitas 191 dólares para colocar este bot de RIF? no con 58.73 dólares si yo aquí coloco ya 60 dólares por ejemplo puedo colocar ese robot ahora como yo estoy haciendo interés compuesto ¿ok? estoy colocando acá 191 dólares ¿ok? acá en el apartado de abajo lo único que me queda configurar es el tema del Take Profit el control de deslizamiento lo dejo así porque según la inteligencia artificial debería estar así ¿ok? yo lo dejo simplemente como me lo muestra la inteligencia artificial pero en el apartado de Take Profit para que me cierre la ganancia en automático le coloco al respectivo 50% si efectivamente este bot me llega un 50% son 95 dólares de ganancia a la casa que me llevo con este robot estaríamos hablando de que ya sería un beneficio muy pero que muy importante para cobrar y que lógicamente poco a poco mi cuenta vaya creciendo una vez hecho el tema del Take Profit yo en mi caso a estos bots no les coloco stop loss porque mi stop loss final es el precio de liquidación que realmente lo veo muy difícil que me lo toque ¿ok? el precio ahorita mismo está en los 0.10 el precio de mi malla más abajo está en los 0.08 ya está sumamente alejado está un 20% de pérdida y de paso esto está a 0.07 el precio de liquidación o sea está a 30% de pérdida o sea una cosa espectacular ya desde el mínimo que te das un 30% es una catatombe en el mercado ¿ok? por eso me gusta muchísimo que finalmente mi stop loss sea el precio de liquidación le doy click aquí a crear le doy click aquí a aceptar y tengo mi tercer bot del día de hoy estos son los tres con los cuales voy a estar trabajando en los próximos días en el canal de Telerand que es Arroba Monitor Inversiones ya les pasé de manera anticipada inclusive antes de que saliera este video las monedas que iba a colocar así que es muy importante que si todavía no estás en mi canal de Telerand te vayas ya mismo al canal de Telerand te inscribas en ese canal porque realmente es totalmente gratuito es abierto a todo público inclusive lo puedes compartir con amigos y familia que esté metido en este mercado cripto para que sepan exactamente las operaciones que nosotros vamos haciendo a tiempo real y en este video básicamente te muestro como fue que hicimos con inteligencia artificial para colocar estos robots una vez cada uno de ellos se me ubique en un 50% de ganancia se cierran automático ahora yo lo quiero cerrar porque ya RIF por ejemplo tengo un 20% de ganancia en 2 o 3 días simplemente lo que yo hago es detener y aceptar es lo único que yo tengo que hacer yo en mi caso no lo voy a aceptar porque ahorita mismo no estoy en ganancia pero si ya yo estuviese en ganancia de un 10, 15, 20, 30% que lo pudiera haber sacado no sé en cuestión de horas en cuestión de días puedes detener el robot de una vez y aceptas para que vayas cobrando esa ganancia y vayas haciendo interés compuesto en otras criptomonedas que yo activamente en ese canal de Telerand que te dije arroba monitor inversiones casi que todos los días estoy pasando nuevas monedas en las cuales me estoy metiendo porque yo no solamente aplico esta estrategia sino que aplico muchísimas estrategias y me voy metiendo con diferentes criptomonedas en diferentes estrategias algunas en long algunas en short pero la gran mayoría que estoy utilizando con esta estrategia son operaciones en long porque creo que en este momento del mercado en casi todas las altcoins estamos en muy buenos puntos de entrada yo espero que este video finalmente te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!